Ha llegado PlayStation VR. El futuro de los videojuegos está en nuestras manos. Mirad que feliz está la gente. Todas las demás VR tienen envidia. Ahora todos podemos tener... No, esto no puede ser en serio. Es imposible. Sí, es verdad. PlayStation VR es una mierda. Y es más, hoy os lo voy a demostrar con pruebas, porque ya no me planto aquí sin más. No, yo os voy a dar las razones por las que no merece la pena en absoluto. Ah, y si vais a dejar un dislike, haced por lo menos el favor de ver el video entero y entraros de... La primera razón es sencilla, y es lo que me hizo petar y hacer este video. Es el precio. De hecho, si desde el principio hubiese tenido esa cifra, pues a lo mejor les habría dejado vivir. Pero lo que me jode es que hasta hace unos meses iba a valer solo la mitad. Pero un día dijeron, oye, que no me da pa'l yate. ¿Qué hacemos? 400 euros. Eso hacemos. La segunda también gira en torno al precio, ya que no merece la pena pagar tanto dinero por eso. Porque encima está en primera versión. ¿Y sabes qué significa eso? ¿No? Venid, venid. Que os lo cuento. Hace mucho, mucho tiempo... Oh, sí, ya me compré mi PlayStation 4. Voy a probarla. Hace muy poco tiempo... Oh, yeah, ya me compré mi Samsung Galaxy Note en primera versión. Oh, sí. A ver... Allahu Akbar. ¿Lo entendéis ahora? Yo paso de comprar algo que lo mismo se me rompe o que eso produce vómitos y alergias. Y es que es a eso a lo que me refiero en este punto. Lo más probable es que le falten arreglos. Tú solo esperas dentro de unos meses que alguno se muere o algo. Simplemente esperaos un poco, por favor, antes de comprarlo. Tercer punto. No tiene juegos. Y es la verdad. El único así medio decente por ahora es el Valkyrie. Los demás son una mierda. Y ya conoces a los de PlayStation, que lo mismo cogen y no sacan más juegos. Y de eso mismo saco el punto 4. Y es que Project Morpheus no ha innovado en absoluto. Todas las demás no tienen envidia. Son mejores. En una juegas con tus manos y la otra tiene una definición del copón y el mismo sistema de juego que la Play. Lo único por lo que puede destacar es porque la gente sin PC Gamer tiene acceso, entre comillas, a la realidad virtual. Número 5. Imagínate la repercusión que puede tener esta bazofia si gana mucho dinero. No quiero que Xbox, por ejemplo, en su VR, porque seguro que va a sacar uno, haga la misma mierda y jodan a toda la comunidad de Xbox también. Tú piensa lo que pasaría si tomasen ejemplo. Tomasen ejemplo de esta mierda. Y al final solo acaba siendo una pantalla más con juegos sidosos. Bueno chicos, pues eso ha sido todo el vídeo. Y antes de que os vayáis, quería decir que pienso que Project Morpheus es una muy buena idea, pero que no ha sabido llevarla a cabo bien. Aún así, espero que con el tiempo y el apoyo y la opinión de la comunidad vaya mejorando, porque sinceramente puede ser algo muy chulo. Dejad un like si queréis que haga más críticas de lo que está de moda así rápida. Y adiós.